Señor Jesús, Gloria a Dios, ahora si nos ponemos de pie, vamos a la Palabra de Dios Ahora su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, Aleluya, Gloria al Señor Ahora su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5 Gloria a Dios, ¿encontraron o no? Levante su mano, levante su mano para Dios a todos, todos, levante su mano, todos, levante la mano arriba Gloria al Señor, la Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Levante su mano, dios juntos conmigo Gloria, 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 Gloria a Dios Gracias bendito Padre, gracias por su grande amor, por su misericordia Dios mío, ayuda Padre, utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Ayúdame a predicar Señor, ayúdame Señor, habla a través de tu Espíritu Santo Utiliza mi boca Señor, habla a través de mí Y opera liberaciones, milagros, sanidades Salva las almas Padre Oro para que la gente entienda, comprenda tu palabra Y se salve Señor, Dios mío, la gloria, la honra para ti Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Amén Tomen asiento, siéntese Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios Van a escuchar atentamente la palabra de Dios Ya Y si usted tiene su Biblia Conforme voy leyendo Usted también vaya escudriñando Usted hace eso, eso es muy importante Eso es lo que le agrada a Dios Me está entendiendo Y si no tiene Biblia Escucha acá Aleluya Lo que voy a hablar Con la palabra de Dios Bendito sea Dios Acá en 1 Corintios capítulo 2 Versos 1 al 5 Él predicó el Evangelio A los Corintios Bendito sea Dios Que el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras O de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad Y mucho temor Y mucho temor Y temblor Alabado sea Dios Como fue Pablo los Corintios Fue con temor y temblor A quien tenía temor Pablo A Dios Ya a Jesús Eso también hay que ir Hay que aprender nosotros Tener temor a A Dios Me entiende Tenerle temblor a Dios Y cuando venimos A la iglesia Hay que venir con temor Y temblor Porque Él es Dios Es amor Y Él es fuego consumidor Entonces Pablo Cuando Él fue a Corintios Fue así Estuve entre vosotros con debilidad Mucho temor y temblor Hay que tener mucho temor a Dios Y la palabra de Dios dice Con el temor Como dice me olvidé Vamos a Proverbios Vamos a Proverbios Capítulo 16 Bendito sea Dios Ahora su Biblia en Proverbios capítulo 16 Verso 6 Escuchen Con misericordia Y con verdad Se corrige el pecado Y con el temor De Jehová Los hombres Se apartarán de Él Del mal Tremendo Si o no Cuando la persona Se aparta del mal Cuando se aparta Del pecado Cuando esa persona Tiene temor De De Dios Me está escuchando No Mira escuchen Con misericordia Bendito sea Dios Proverbios capítulo 8 Ahora su Biblia Proverbios capítulo 8 Aleluya El versos 13 Proverbios 8 Versos 13 Escuchen El temor de Jehová Es aborrecer El mal Hay que aborrecer Lo malo Ya Dios Aborrece El mal Dios Aborrece El pecado Y nosotros Que creemos En Dios Hay que hacer lo mismo Hay gente Hay gente que ama Lo malo Usted no ama Lo malo Hay que amar El bien ¿Quién vive? Y por qué le digo Que la gente ama Lo malo Por eso Que hace lo malo Me está escuchando Lo malo No se ama Lo malo Se aborrece Lo malo Se reprende Lo malo Se repudia Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Lo malo Se desecha Entonces dice El temor de Jehová Es aborrecer El mal La soberbia La arrogancia El mal camino Hay que tener cuidado También con la soberbia La arrogancia El mal camino La boca Perversa Aborrezco Hay que tener cuidado Con la boca Hay mucha gente Que se va a perder Por causa De su boca Y usted dirá Hermano ¿Por qué? La Biblia dice Que en la boca Está el poder De la vida Y el poder De la muerte ¿Me entienden? Con la boca Uno se puede matar Instantáneamente Gloria a Jesús La lengua Gloria a Jesús Es algo terrible Y en el poder De la boca También está La vida Cuando usted Abre su boca Su lengua Su lengua Consejo Y el buen juicio Yo soy la inteligencia Mío es el poder Bendito sea Dios Vamos a Primera de Pedro Capítulo 3 Ahora su Biblia Ahora en Primera de Pedro Gloria al Señor Capítulo 3 Después de Santiago Viene Pedro Viene Pedro Capítulo 3 Vamos Voy a leer En el verso 10 Escuchen Escuchen Usted que no visita Escuche Amado visitante Escuche Usted que está enfermo Dice Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 10 Porque el que quiera Amar la vida Y ver días buenos Reprene su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Con que se miente Con que se miente Con la boca Por eso el proverbio Dice que hay que Tenés cuidado Con la boca Aquí dicen El que quiera Amar la vida Y ver días buenos Reprene su lengua Usted quiere Que le vaya bien Durante la vida Usted quiere Que le vaya bien O quiere Que le vaya mal Cuantos quieren Que le vaya bien Durante la vida Levate su mano Escuche acá El primer consejo Para que nos vaya bien Aleluya Dice así Bendito sea Dios Reprene Su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Usted ha cuidado Con la boca Usted ha cuidado Con la lengua Usted ha cuidado No hable mal Ni tampoco Esté engañando A alguien Ya Luego dice Apártese del mal Y haga el bien Está escuchando No Hay que dejar De hacer lo malo Y comenzar a hacer El bien Busque la paz Y sí Síguela Otro consejo Hay que tratar De tener paz ¿Me entienden? Tratar de paz Y seguir Esa paz Porque Dios Es amor Dios es paz Y para paz Nos ha llamado Dios El cristiano El cristiano No es peleón Ya El cristiano No es contencioso El hijo de Dios Es amable ¿Me entienden? Es una persona De paz Hay mucha gente Que se pelea Con la esposa Se pelea Con los hijos Oiga Y algunos Se hacen guerra Gloria a Dios Y viviendo así Quiere que le vaya bien ¿Cómo le va a ir bien? Si vives así Para que le vaya bien Usted tiene que dejar De practicar Todas esas cosas ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria a Dios Porque los ojos Del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos A sus oraciones Pero el rostro Del Señor Está contra aquellos Que hacen Mal Por eso Al que hace mal Nunca le va a ir bien Al que le va bien Es aquel Que hace las cosas bien ¿Me entienden? Al que le va bien Es aquel Que practica La justicia Y cuando ora Ese justo Dios lo va a escuchar Claman los justos A Jehová Y Jehová los Oye A ver Ahora su Biblia Salmos Capítulo 34 Abra su Biblia En el libro En el libro De los Salmos Capítulo 34 Bendito sea Dios Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Encontraron En el verso 17 Claman los justos Y Jehová Oye Y los libra De todas sus Angustias Cercano Está Jehová A los Quebrantados De corazón Y salva A los contritos De Espíritu Está escuchando Que lindo Ser un justo ¿Sí o no? Ese justo Va a orar A Dios Y Dios Lo va a escuchar Elías Un profeta De Dios Era un hombre Justo ¿Sabía usted No? Ese justo Oró Para que no Lleva Y la Biblia Dice que no Llovió ¿Cuánto Tiempo? Ah Tres años Y medio Ahí vamos a ver Con la Biblia Vamos a ver a Santiago Abra su Biblia Gloria al Señor Le hablo con la Biblia Para que usted sepa Que eso está en la Biblia Para que usted sepa Que aquí hablamos Lo que está escrito En la Palabra de Dios Y si eso está escrito En la Palabra de Dios Hay que Aceptarla Tal como está escrito Gloria al Señor Santiago capítulo Aleluya Capítulo 5 Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Verso 17 Santiago capítulo 5 Verso 17 Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Lloró fervientemente A que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis Mesos Se da cuenta Elías Era un hombre Como nosotros Ya Gloria al Señor Sujeto A pasiones Semejantes A las nuestras ¿Por qué? Era una persona Como nosotros Era un hombre De Dios Pero eso no quiere decir Que era un hombre Perfecto No No hay hombre Perfecto en la tierra Hay hombres De Dios Mujeres de Dios Pero eso no nos hace Perfectos Ya Gloria a Dios El único Perfecto es Dios ¿Quién vive? El hombre Por más consagrado Que sea Tiene Errores Tiene fallas Por eso que la Biblia Nos manda Que no debemos De confiarme No debemos De confiar En el hombre Sino nuestra Confianza Debe estar En Dios ¿Y en quién más Debemos de confiar? Y en su palabra El que confía En Dios Confía en la palabra Y el que confía En esta palabra Confía en Dios ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria a Dios Ya Entonces dice acá Elías Era hombre sujeto A pasiones Semejante a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Tremendo ¿Sí o no? Verso 18 Y otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo Su Fruto Aleluya Por eso donde leímos Salmo capítulo 34 Que dice Claman los justos A Jehová Y Jehová Los Oye Ya Por eso yo Hace un momento Atrás yo le dije Oren a Dios Hay que orar Orar es conversar Con Dios Usted Está enfermo Debe orar a Dios Clamar a Dios Debe decirle Señor estoy enfermo Señor Sáname Y como Dios Oye Él Le va a sanar El problema Está que la gente No ora Y si no ora ¿Cómo usted Se va a sanar? Elías Oró a Dios Para que un niño Resucite ¿Cuántos saben Dían gloria a Dios? Y cuántos No saben Levanten su mano No saben No saben No saben No saben Ya vamos con la Biblia Ahora su Biblia Primera de Reyes ¿Cuánto? 17 Por ahí los hermanos Llevan aprendiendo Gracias a Dios Por eso Hay que aprender Las cosas de Dios Y para aprender Las cosas de Dios Hay que leerla Ya Usted lee la Biblia El diablo No le va a engañar Así nomás Me está escuchando ¿No? Que a mí ve Y a su nombre 17 17 A ver Busque Y aprenda De memoria Bendito sea Dios Y encontraron Dice acá Después de estas cosas Aconteció que cayó Enfermo El hijo del ama De la casa Y la enfermedad Fue tan grave Que no quedó En el aliento Está hablando Gloria al Señor Que el hijo del ama De la casa Su hijo ¿Qué pasó? Se enfermó Y que la enfermedad Fue tan grave Que no dejó Aliento En el muchacho En otra palabra La enfermedad Le quitó la vida ¿Quién vive? Verso 18 Ella dijo A Elías Que tengo Yo contigo Varón de Dios Has venido A mí Para traerme En memoria Mis iniquidades Y para hacerme Morir A mi hijo Él dijo Acá Dame acá Tu hijo Entonces Él lo tomó De su regazo Y lo llevó Al aposento Donde él estaba Y puso Sobre su cama Y clamando A Jehová Dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has afligido Haciéndole morir Su hijo ¿Qué cosa hizo Elías? Agarró al muchacho Lo llevó A su aposento Y lo puso Sobre su cama Dejándole Sobre la cama Al muchacho Elías Oró A Dios Clamó a Dios Diciendo Estas palabras Escuchen Dice Y clamando A Jehová Dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has afligido Haciendo morir Su hijo ¿Qué pasaba Con el hijo? Se había muerto Bendito sea Dios Se había muerto ¿Quién vive? A su nombre Verso 21 Y se tendió Sobre el niño Tres veces Y clamó A Jehová Y dijo Jehová Dios mío Te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él Y Jehová Oyó la voz De Elías Y el alma Del niño Volvió A él Y revivió ¿Qué dijo Elías? Clamando ¿Qué dijo? El alma Dice Dios mío Te ruego Que hagas Volver El alma De este niño A él Que había pasado Con el niño Estaba muerto El alma Del niño Había salido Del cuerpo Y se lo había Llevao Dios Cuando un niño Muere Su alma De ese niño Se va con ¿Con quién? Con Dios Y sabes ¿Y sabes por qué? Jesús dijo Que los niños Son del reino De De Dios Ya Que lindo Si o no Yo quisiera Y ser como un niño Aleluya Y Dios quiere Que todos nosotros Si queremos Entrar a la vida eterna Nos volvamos ¿Cómo? Como niños El niño Tiene su salvación ¿Me entienden? Se muere un niño Se va a la vida eterna ¿Y por qué? Porque el niño Ellos no pecan Aleluya ¿Usted ha visto Algún niño En la cantina Emborrachándose Con sus amigos? El niño No hace eso ¿Me entienden? ¿El niño Tendrá malos pensamientos? No Es un niño Él no tiene malicia El niño ¿Estará Practicando Adulterio Fornicación? No De repente El niño Por ahí Se pelea Con sus hermanos Pero es un momentito Ya Después Vuelta Está abrazado Jugando Él no guarda ira No guarda rencor No guarda enojo Y Dios Quiere que seamos Como niños Por eso Que este niño Murió Y el Señor Llevó su alma Y Elías Sabía eso Entonces Para que el niño Tenga vida Elías Oro a Jehová Le dijo Devuelve El alma A este niño Escuchen Gloria al Señor Dios mío Te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él Y Jehová Oyó la voz De Elías Y el alma Del niño Volvió A él Y revivió Bendito sea Dios Se da cuenta No Dios escucha Cuando un hombre Ora Me entienden No Dios escucha Cuando sus hijos Oran También dice La palabra De Dios Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no Conoces Amado visitante Aprenda a orar Aprenda a conversar Con Dios Se conversa Se dialoga Con Dios Le duele la cabeza Dice Señor Estoy enfermo Me duele la cabeza Tiene algún problema Dile Señor Tengo este problema Ayúdame Dame tu bendición Soluciona mi problema Y Dios le va a ayudar No tiene bendición En su trabajo En su negocio Usted Ori a Dios Señor No tengo trabajo Pero usted Es un Dios Que puede hacer Un milagro Conmigo Dame trabajo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Bendito sea Dios En la pandemia Gloria al Señor Este Mucha de la gente Perdió su trabajo Hasta un hermanos Y un hermano dice Que como Nos encerraron A todos Y Ya no podían Salir a trabajar Por la calle Salían a trabajar A los escapes Porque la policía Lo encontraba Los llevaba Eran detenidos Entonces el hermano Orando Dijo Señor Mira Ya se me acabó El dinero Ya no tengo Ya para comprar Mis alimentos Oro Señor Bendíceme Voy a hacer Unas cuantas Carreras Señor Yo quiero que me Bendigas A lo menos Para mi comida Y cuando el hermano Salió de su casa A unos 100 metros A una cuadra Gloria al Señor Encontró un billete De 100 soles Se da cuenta Gloria a Dios Miró Miró bien Era dinero 100 soles Algo así Se alegró Lo recogió Gracias Señor Porque era la bendición De Dios Se fue Guardó su moto Y agarró el dinero Se fue a comprar Su comida Es bendición De Dios No es bendición De Dios Se da cuenta Pero para eso Hay que orar Escuchen acá Entonces dice Gloria al Señor Tomando luego A ver Verso 22 Jehová Jehová oyó La voz de Elías Y el alma Del niño Volvió a él Y revivió ¿Qué pasó Con el niño? Volvió a la vida Y tomando Luego Elías Al niño Lo trajo Del aposento A la casa Y lo dio A su madre Y le dijo Elías Mira Tu hijo Vive Bendito Lo llamó A la mamá Acá está Tu hijo Mira está vivo Tú la me la diste Muerto Pero yo oré A Dios Y Dios Le dio la vida Mira Acá está tu hijo Está con vida ¿Qué dijo La madre de familia? Entonces la mujer Dijo a Elías Ahora conozco Que tú eres Varón de Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca Aquella madre De familia Al verlo A su hijo Sano Con vida Ella Se maravilló Y creyó En el Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Y dijo Ahora conozco Que tú eres Varón de Dios Por eso el Señor Dice Por sus frutos Se conoce El árbol Es fruto bueno O fruto malo Que dio Elías Un fruto bueno Maravilloso Ahora conozco Que tú eres Varón de Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca ¿Por qué diría La mujer así o no? Póngase a pensar Probablemente Bueno No lo dice la Biblia Lo digo yo Pensando Meditando Aquella mujer Ya Los falsos profetas Lo habían engañado ¿Me entienden? Y ella ya no creía Ya no creía Cuando hablaban De Dios De repente Pensaba Que era una mentira Gloria a Jesús Que le estaban Engañando ¿Me entienden? La recibió A Elías Pero no tanto Lo dio importancia Lo tomó Que era Como cualquier persona Ahora Cuando Ella llega A respetarlo Y a tenerle Mucha estima Y mucha consideración Cuando vio El milagro En su Hijo Bendito sea Dios Para que usted Medite En esta mañana No todo Aquel que dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos ¿Me entienden? No todo Aquel que dice Señor Señor Es de Dios No todas Las iglesias Son de Dios Hay gente Que el diablo Se engaña Y para Confundir A los hermanos Para engañarle Le dice Todas las iglesias Son iguales ¿Me entienden? Todos Alabamos A un solo Dios Dicen Todas las iglesias Son iguales Eso es mentira Del diablo Que te quiere Engañar Para llevarte A la condenación Eterna ¿Quién vive? Cristo ¿Me entienden? El hombre De Dios Tiene señales Así como El Dios ¿Me entienden? Por eso Pablo Vuelvo A lo que estaba Predicando Pablo Cuando él fue A los corintios Gloria al Señor ¿Dónde estuvimos Leyendo? Ah En primer Corintios Ahora su Biblia Gloria al Señor Volvemos a Corintios El capítulo 2 Dice así Así que Hermanos Cuando fui A vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios No fui Con excelencia De palabras O de sabiduría Hay mucha gente Para predicar La Palabra de Dios ¿Qué cosas hacen? Estudian Se van A un seminario Se van A un instituto Se van A una escuela Por ahí Gloria a Jesús ¿Quién vive? Pero para predicar El Evangelio No se necesita Ir a una escuela No se necesita A ir A un seminario No ¿Sabes qué se necesita? Temor A A Dios Te vas A una escuela A un seminario A un instituto Ahí te va a enseñar Otro hombre Ya Gloria a Jesús Y te vas A llenar De conocimiento Humano Gloria a Jesús De sabiduría Terrenal El Señor Dice que la sabiduría Terrenal Es animal Y Diabólica Este Pablo Era una persona Estudiada Sabía Mucha letra Tenía Mucho estudio Sabía Hablar Bien bonito Gloria a Jesús Pero estaba Lejos De De Dios Era una persona Que perseguía A los Evangélicos A muchos De ellos Los capturó Y los llevó Y los entregó A las autoridades Para ser Azotados Y uno de ellos Era Esteban Bendito sea Dios ¿Quién vive? Aleluya Y cuando lo mataron A Esteban Pablo Estaba ahí dando Su Su voto Que terrible Gloria Y de que le valió El estudio Y de que Les sirvió Las letras Me entienden Entonces cuando Él se convierte Al evangelio Todas esas cosas Él lo dejó Como Basura Y por eso Dice Yo no vengo Con sabiduría Humana Escuchen Cuando fui A vosotros Para anunciarlos El testimonio De Dios No fui Con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa Algunas Si no A Jesucristo Lo único Que se interesó Pablo Era de tener Conocimiento De Jesucristo Y quien es Jesús El Hijo De Dios El que vino A este Mundo Y fue Crucificado En una Cruz De Madera Ahí derramó Su sangre Por toda La humanidad Ahí murió En una Cruz Pero al Tercer Día Un día Domingo Por la Mañana Resucitó Venciendo A la Muerte Y luego Subió Al cielo Y está Sentado A la Dios A la Diestra De Dios Padre Él es Jesús Él es Nuestro Salvador Él es Nuestro Redentor Él es El Dios Que vive Por los Siglos De los Siglos Él es Jesús Y Él dice El que Viene A mí Yo No Los Hecho Fuera Quien vive Y a su Nombre Él es Un Dios De milagros Señales Y prodigios Ámele A Jesús Abrázate De Jesús Recibele A Jesús En tu Corazón Y Sálvate La Venida Señor Está En las Puertas Y Él es El que Va A venir Un día Arrebatar Su Iglesia Entonces Lo único Que se Interesó Pablo Era Saber A Jesús Usted También Eso Aprenda Ya Usted Para que Se Salve Para que Haga La Voluntad De Dios No se Necesita Estudiar No se Necesita Saber Leer Escribir El Apóstol Pedro Hombre Analfabeto Él No sabía Ni De la Iglesia Primitiva Se Cuenta Hay hermanos Que dicen Acá Hermano Yo no Entiendo Porque no Sé leer No es Escribir No te Pongas Una Carga La cual Dios No Manda Acaso Dios Te Dice Que Aprendas A Leer Y Escribir Y Que si No Sabes Leer No Sabes Escribir Tú No Te Salvas No Si No Sabes Leer No Sabes Escribir Pero Sepa Escuchar Tenga Entendimiento Tenga Temor A Dios Que a Mive Sepa Que hay Un Dios Vivo Que hizo Los cielos Y la Tierra Y Sepa Que Él Es El Salvador Y Usted Es Inteligente Que a Mive A Su Nombre Escucha Acá Y Estuve Entre Vosotros Con Debilidad Mucho Temor Y Temblor Ni Mi Palabra Ni Mi Predicación Fue Con Palabras Persuasivas De Humana Sabiduría Sino Con Demostración Del Espíritu De Poder Que Cosa Les Demostró El Apóstol Pablo Los Corintios Que Cosa Les Mostró El Poder De Dios El Elías Que Cosa Le Mostró A La Mujer Ah El Poder De Dios Y Cuando La Mujer Vio El Poder De Dios La Mujer Creyó En Dios Se da Cuenta No Elías No Lo mostró Su Sabiduría No No Dijo Mira Yo Soy Inteligente Soy Universitario Mira Que Sé Hablar Bonito No Él Le Mostró El Poder De Dios Pablo Igualito Y La Gente En Corintio Se Arrepintió Viendo Las Maravillas El Que El Diácono Aníbal También No Habla Bonito Me Van A Disculpar Soy Me Tartamudo A A A A A A A A A Metraba Las Palabras En La Boca Gloria Señor Pero Moisés También Era Así Si usted Leye Moisés Gloria Señor Un Hombre De Dios Manso Y Humilde Que La Biblia Habla Pero Era Un Hombre Que Tartamudeaba Y A Veces No Quería Expresarse Fete El Pueblo Porque Era Tartamudo Y Él Pidió A Dios Para Que Lo Envíe En Su Reemplaz A Quien A Su Hermano Arón Y Porque Quería Que Moisés Dios Lo Envía A Arón Y No A Él Porque Arón Era Un Hombre Que Sabía Expresarse Que Sabía Hablar Me Entienden O Quien Vive Que Tenía Una Facilidad De Hablar En Cambio Moisés No Tenía Ese Don Pero Dios No Se Agradaba Tanto De Aarón Si No Se Agradó De Quien De Moisés Y Por Que Lo De Adentro Y Moisés Tenía Un Corazón Más Íntegro Que Aarón Que Vive Y A Su Nombre Los Dos Creían En Dios Pero Que Dios Se Agradaba Más De Moisés Porque Era Un Hombre Fiel Y Usted También Haga Eso Bendito Sea Dios Aleluya Los Hermanos Oren A Dios Estamos Tiempos Finales Hay Tanta Confusión En La Tierra Tantos Falsos Profetas Me Tiene Usted No De Oído A Cualquier Predicador Ya Das Oído A Cualquier Predicador El Diablo Te Bendito Sea Dios Y Para Que Usted No Se Engañado No De Oído A Cualquier Persona De Oído A Un Hombre De Dios Y Como Usted Va A Saber Que Es Hombre Dios Por Las Señales Me Entiende Quien Vive Y Hace Un Hombre Entonces Dice Acá Para Para Que Vuestra Fe No Esté Fundada En La Sabiduría De Los Hombres Sino En El Poder De Dios Aleluya El Día Lunes Salí Por Allá Hacer Unas Compras Estábamos Comprando Ahí Con Un Diácono Gloria al Señor Y De Repente Resulta Por Ahí Un Falso Profeta Un Pastor No Sé De Que Iglesia Hermanito Dice Dios Le Bendiga A mi Hijo Dios Le Bendiga Y Comienza A Predicarnos Al Principio Lo Escuche Lo Escuche Aleluya Después Le Digo Yo Creo A lo Que Está Escrito Acá En La Biblia Palabras De Hombres Yo No Creo Amigo La Sabiduría Terrenal La Biblia Dice Que Es Animal Diabólica Si Usted Me Habla Lo Que Está Escrito Yo Le Acepto Magnífico Pero Si Usted Me Habla Sus Propias Palabras Yo No Le Voy a Creer Inmediatamente Me Atacó Sabes Que Me Dijo Eso Te Pasa Me Dijo Por No Irte A Estudiar Así Me Dijo Para Que Seas Hombre De Dios Para Que Seas Pastor Es Necesario Que Usted Vaya A Una Escuela A Un Seminario Para Que Le Eduquen Le Enseñen Porque Ya Me Doy Cuenta Me Dijo Que No Pueden Ni Pronunciar Bien El Castellano Me Dijo Así Y Si No Sabes Bien El Castellano Pronunciar Bien El Castellano Como Quieres Predicar La Palabra De Dios Pero Es Mentira Mentira Si Moisés No Tanto Sabía Hablar Era Tarta Tartamudo Tartamudeaba Y Murmuraban De Él Por eso Que Él Se Preocupó Pero Le Dijo Dios A Moisés No Te Preocupes No Te Vas A Ir Solamente Con Palabras Te Voy A Enviar Delante De Faraón Con Señales Que A Vive Abra Su Biblia Abra Su Biblia Vamos Con La Palabra Dios A De A Me Me Gusta Leer La Biblia Y A Usted Le Gusta No Y Que Me Hablen También Pero Lo Que Está Escrito Ya Ahora Su Biblia En Éxodo Capítulo A Ver A Dónde Vamos A Ir Este Capítulo Cinco Bendito Sea Dios Aleluya Dice Aquí La Palabra Dios Jehová Comisiona A Moisés Y A Arón Encontraron Dice Así Entonces Moisés Se volvió A Jehová Y dijo A ver No, no, no Más atrás No Más atrás Bendito sea Dios Aleluya Este A 4 11 4 11 Vamos a leer Desde el 10 Escuche 4 4 10 Entonces Dijo Moisés A Jehová A Señor Nunca he sido Hombre fácil De palabra Ni Antes Ni Después Que tú Hablas A tu Siervo Porque Yo soy Tardo En Hablar Y Torpe De Lengua Yo También Soy Igualito Van ahora Por el día Con Aníbal Bendito Sea Dios Que Vive A Su Nombre Aleluya Escucha Y Jehová Le respondió Quien Dio La boca Al hombre O quien Hizo Al mudo Al sordo Al que Ve y al Ciego No Soy Yo Jehová Ahora Pues ve Y yo Estaré Con Con tu Boca Y te Enseñaré Lo que Hayas De Hablar Y Él Dijo Ah Señor Envíate Ruego Por Medio Del Que Debes Enviar Entonces Jehová Se enojó Contra Moisés Y dijo No Conozco Yo A tu Hermano Aarón Levita El Que Habla Bien Y Aquí Él Saldrá A Recibirte Y Al verte Se Alegrará En Su Corazón Bendito Sea Dios Quien Vive Y a su Nombre Se Da Cuenta No Tremendo Si o No Gloria Al Señor Entonces Él No Quiso Oír Porque Era Tartabudo Gloria Al Señor Escucha Acá Voy A seguir Leyendo En El Capítulo Cinco Gloria Al Señor Aleluya En El Capítulo Cinco Moisés Y Aarón Ante El Faraón Después Moisés Y Aarón Entraron En La Presencia De Faraón Y Dijeron Y Le Dijeron Jehová El Dios De Israel Dice Así Deja Ir A Mi Pueblo A Celebrar Fiesta En El Disierto Y Faraón Respondió Quien Es Jehová Para Que Yo Oiga Su Voz Y Deje De Ir A Israel No Conozco A Jehová Ni Tampoco Dejaré Ir A Israel Ellos Dijeron El Dios De Los Hebreos Nos Ha Encontrado Iremos Pues Ahora Camino De Tres Días Por El Disierto Y Ofreceremos Sacrificio A Nuestro Dios Para Para Que No Venga Sobre Vosotros Con Peste O Con Espada Bendito Sea Dios Que Vive Y A Su Nombre Aleluya Y Faraón Decía Le Hablaba Yo No Conozco Yo No Conozco Yo No Conozco A Jehová Bendito Sea Dios Pero Cuando Moisés Le Muestra Señales Le Muestra Las Señales Del Evangelio Ahí Tuvo Que Creer Aunque Al Principio No Creó Pero Después Tuvo Que Creer Porque Moisés Le Señor Escucha En el Versos 8 Capítulo 7 Versos 8 Para Que Usted Vea Las Señales Habló Jehová Moisés Y Aarón Diciendo Si Faraón Respondiera Diciendo Mostrar Milagro Dirás Aarón Toma Tu Vara Y Échale Delante Faraón Para Que Se Haga Culebra Mira Dios Le Dijo Si Faraón Te Dice A ver Si Vienes De Parte De Dios Muéstrame Milagro Ya Entonces Tú Dirás Aarón Que Eche Su Vara A Tierra Y La Vara Se Convirtirá En Culebra La Señal Se Acuerta No Bendito Sea Dios Escuche Gloria al Diciendo Mostrar Milagro Dirás Aarón Toma Tu Vara Y Échale Delante Faraón Para Que Se Haga Culebra Vinieron Pues Moisés Aarón A Faraón E Hicieron Como Jehová Lo Había Mandado Y Echó Aarón Su Vara Delante De Faraón Y De Sus Siervos Y Se Hizo Culebra ¿Quién Vive? Se Tiempo Así Hundió De Señales ¿Me Está Entendiendo No No Es Preciso Hablar Bonito No Es Preciso Ir A La Escuela Al Colegio Para Uno Saber Expresarse Si No Se Necesita Tener Temor De Dios Y A Aquel Hombre Que Tiene Temor De Dios Lo Unge Con Su Poder Y Va A Tener Aquel Hombre Poder Para Mostrarle Señales A La Gente Bendito Sea Dios Que Vive Ahora El Diablo También Hace Señales El Diablo También Imita Las Cosas Dios Escucha Acá Dice Acá Entonces Llamó También Faraón Sabios Y Hechiceros E Hicieron También Lo Mismo Los Hechiceros De Egipto Con Sus Encantamientos Oiga Mira Faraón Él Tenía Brujos Tenía Hechiceros Que Pena No Muchas De Las Autoridades Creen En Los Brujos Y Los Hechiceros El Ex Presidente Alberto Fujimori A Donde Se Fue Para Tener Este La Victoria Gloria Al Señor A Donde Se Fue Para Que Lo Bañen En Las Lagunas De Huancabamba Bendito Se Dios Para Que Le Den Un Baño De Florecimiento Gloria A Jesús Y En Huancabamba Hay Mucho Brujo Y Mucha Gente Tonta Se Va Para Allí Solamente Un Tonto Puede Creer En Esas Cosas Aleluya Le Ayudó Le Ayudó El Baño Que Se Haga Dado En Las Lagunas De Huancabamba Donde Está Ahorita Dando Pena En La Cárcel Está Viejito Limpio Acabado Y Además Tiene Cáncer Gloria A Jesús Aleluya Se Da Cuenta Y Son Juicios De Dios Por Confiar En La Brujería La Mayoría De Gobernantes Están En Tras De Los Brujos De Los Hechiceros Por Eso Usted Ve A Los Gobernantes Medio Atontados Porque El Que Sirve A Dios Es El Que Sirve Al Diablo Es Un Tonto Por Eso Que Las Autoridades No Tienen Entendimiento Para Gobernar Porque En Vez De Buscar A Dios Que Da La Sabiduría Que Da El Entendimiento Que Da El Poder Están Buscando A Los Brujos El Brujo Trabaja Con El Diablo Y El Diablo Es Un Tonto Que Vive Y A Su Nombre Entonces Dice Aleluya Que Cuando El Faraón Vio Que La Vara De Aarón Se Convirtió En Culebra El También Dice Llamó A Los Sabios A Los Hechiceros Yo Digo Debería Decir Llamó A Los Tontos Y A Los Hechiceros Que Sabios Van A Hacer No Tienen Nada De Sabiduría Pero Dice Así Dice También Llamó A Los Sabios O Sé Que Uno Que Practica La Brujería La Hechicería Las Artes Mágicas Le Tienen Por Sabio Por Inteligente Si O No Así Lo Tiene Pero La Gente Le Considera Así Pero Ese No Es Sabio Sabio Es Aquella Persona Que Busca A Dios Dice Con Sus Encantamientos Que Terrible Oiga También Los Hechiceros Convirtieron Sus Varas En Culebros Que Tal Confusión Si o No Tanta Confusión Hay En La Tierra Que El Diablo Ha Puesto Por Eso Que La Gente No Quiere Creer En El Evangelio No Quiere Creer En La Verdad Si Alguien Estaba Mirando En Quien Iban A Creer En Moisés O Iban A Creer En Los Brujos Si Los Dos Hacieron Igualito Si O No Igualito Pero Siempre Lo De Dios Marca La Diferencia Hay Algo Hay Algo Que Marco La Diferencia Escuchen Escuchen Acá Pues Echó Cada Uno Su Vara Las Cuales Se Volvieron Culebras Mas La Vara De Arón Devor Las Culebras De Ellos Bendito Sea Dios Se Cuenta De Convertir En Culebra La Convertieron Pero La Vara De Aarón Se Fue La Devoró A Las Otras Culebras El El Diablo Puede Hacer Sus Diabluras Pero El Poder De Dios Lo Devora Todo Quien vive A su Nombre Dele un Fuerte Aplauso Contento Para Jesús Aleluya Escucha Escucha Otra Señal Y que También Los Hechiceros Imitaron Luego Viene La Plaga De La De La Sangre Entonces Jehová Dijo A Moisés El Corazón De Faraón Está Endurecido Claro Seguía Duro Si Los Mostraban Señales Pero Si Era Vivo Había Dicho No No Me Quedo Con Moisés Había Dicho Porque Tiene Más Poder Si Ya Le Quitó La Vara A Los Hechiceros Pero A veces Tontos Seguía Ahí Si Habió Que Los Hechiceros Fueron Derrotados Ahí Si O No O No Fueron Derrotados Y Para Que Vas A Estar Con Un Derrotado A Cuántos Les Gustaría Estar Al Lado De Un Derrotado A Nadie A De De A De A A Estar Al Dice Que Sabe Pelear La Batalla ¿Quién Es? Dios Pues Jehová Peleerá Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilos Que Vive Y A Su Nombre Usted Es Inteligente Haga Eso Entonces Jehová Dijo A Moisés El Corazón De Faraón Está Endurecido Y No Quieren Dejar Ir Al Pueblo Ve Por La Mañana A Faraón He Aquí Que Él Sale Al Río Y Tú Ponte A La Ribera Delante De Él Y Tome En Tu Mano La Vara Que Se Volvió Culebra Y Dile Jehová El Dios De Los Hebreos Me Ha Enviado A Ti Diciendo Deja Ir A Mi Pueblo Que Me Sirva En El Disierto He Aquí Que Hasta Ahora No Has Querido Oír Que Mensaje Era Para Faraón Deja A Mi Pueblo Para Que Vaya Al Disierto Y Me Sirva Dios Quiere Que Le Sirvamos Amigo Dios Te Quiere Que Tú Le Sirvas Amada Visitante Dios Quiere Que Tú Le Sirvas Pero El Diablo No Te Va Dejar Así No Más Dios Le Dijo A Faraón Déjalo El Faraón Representa Al Diablo Me Entienden No El Faraón Lo Tenía Esclavizado Los Egipcios Y Le Dice Deja De Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Y Lo Dejó Faraón No Le Dejaba Así Nomás El Diablo No Le Va Soltar A La Persona Así Nomás Sino Que La Persona Que Cribe En Dios Tiene Que Esforzarse Escucha Acá Entonces Dice Así Ha Dicho Jehová En Esto Conocerás Que Yo Soy Jehová Y Aquí Que Yo Golpearé Con La Vara Que Tengo En Mi Mano Y El Agua Que Está En El Río Se Convirtirá En Sangre Bendito Sea Dios Te Escuchando Mira Para Que Veas Que Yo Vengo De Parte De Dios Que Yo No Estoy Hablando Por Mi Propia Cuenta Te Que Hay En El Río Morirán Y Hederá El Río Y Los Egipcios Tendrán Asco De Beber Agua En El Río Y Jehová Dijo A Moisés Di Aarón Toma Tu Vara Extiende Tu Mano Sobre Las Aguas De Egipto Y Sobre Sus Ríos Sobre Sus Arroyos Sobre Sus Tanques Y Sobre Todos Sus Depósitos De Agua Para Que Se Conviertan En Sangre Y Haya Sangre Por Toda La Región De Egipto Así En Los Vasos De Madera Como En Los De Piedra Y Moisés Y Aarón Hicieron Como Jehová Lo Mandó Alzando La Vara Golpeó Las Aguas Que Había En El Río En Presencia De Faraón De Sus Siervos Y Todas Las Aguas Que Había En El Río Se Convirtieron En Sangre Y Asimismo Los Peces Que Había En El Río Murieron Y El Río Se Corrumpió Tanto Que Los Egipcios No Podían Beber De Él Y Hubo Sangre Por Toda La Tierra De Egipto Que Tremendo Si O No Hay Una Noticia Gloria al Señor No Se Sabe Si Es Verdad O No Pero Lo Que Escuchado Le Hablo Gloria Dicen Que El Río Nilo Se Ha Convertido En En Sangre Ah Como El Leoprates No El Nilo El Nilo Se Ha Convertido En Sangre Bendito Sea Dios Quien Vive Aleluya Ya Unos Dicen Que Hay Dos Versiones Pero Según El Video Se Ve Todo Rojo Como Sangre Ya Y si Es Así Pues El Cumplimiento De La Palabra Dios Es Una Señal Esta Señal Dios Mostró A Los Egipcios Cuando Egipto Estaba A Punto De Ser Liberado De Salir Rumbo A La Tierra Prometida Y Si Es Que El Nilo Se Ha Convertido En Sangre Es Porque Nosotros Estamos A Punto De Ser Arrebatados Para El Cielo Pero Hay Otra Noticia Que Dice Que Que No Es Sangre Sino Que El Río Nilo Este En Estos Tiempos Gloria al Señor Crece Unas Algas Dentro Del Agua Y Florea Rojo Y Entonces A lo Lejos Se Ve Rojo Ya Pero Sea Lo Que Sea El Agua Se Ve Rojo Como Sangre Bendito Sea Dios Que A Mi Ve Y Entonces No Hay Tanta Información Pero Lo Que Yo He Escuchado Eso Lo Estoy Informando Que Puede Ser Verdad Como No Puede Ser Pero Si Eso Es Así La Avenida El Señor Está A las A las Puertas ¿Quién Vive? Y a su Nombre Y a su Nombre Ya Sigo Leendo Acá Oiga Pero Los Hechiceros También Hacieron Lo Mismo Agarraron Su Vara Y Golpearon El Agua Y El Agua También Se Convirtió En En Sangre Ahí No Que Se Volvió Rojo Las Aguas No Se Volvió Sangre Y Los Peces Murieron Ahora Si es Verdad La Noticia Que El Río Nilo También Se Convertió En Sangre Muy Posible También Que Los Peces Habían Muerto Claro Que Si Es Sangre Aleluya Que Va a Soportar Los Peces Ahí Entonces Acá Si Era Sangre Y Los Peces Murieron Los Hechiceros También Hacieron Lo Mismo Una Confusión Si o No Ya Viene Otra Señal En El Capítulo 8 Dice La Plaga De Las Ranas Dice Acá Gloria Señor Entonces Jehová Dijo A Moisés Entra A la Presencia Faraón Dile Jehová Dicho Así Deja Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Otra Vez Déjale A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Gloria a Jesús Usted Que Está Aquí Sírvale Por Favor A Dios Porque Dios Quiere Que Le Sirvas Y Si No Quieres Dejar Ir He Aquí Yo Castigaré Con Ranas Todos Sus Territorios Y El Río Criará Ranas Las cuales Subirá Y Entrarán En tu Casa Y En la Cámara Donde Duermes Y Sobre Tu Cama Y Las Casas De Tus Siervos En tu Pueblo Y En tus Hornos Y En tus Artezas Y Las Ranas Subirán Sobre Ti Sobre Tu Pueblo Y Sobre Todos Tus Cervos Y Si Usted Sigue Leendo Moisés Agarra Toca Las Aguas Y Las Aguas Criaron Cantidad De Ranas Que Hasta La Casa Del Faraón Dentro Ranas Hasta En su Cama Cuando Él Se Iba A Dormir Las Ranas Estaban Saltando Que Terrible Si o No Bendito Sea Dios Que Vive Y A su Nombre Bendito Sea Dios Entonces Los Hechiceros También Hacieron Igualito Hasta Ahí Cuantas Señales Van Tres Y Las Tres Hicieron Lo Mimo Los Hechiceros Y Si Alguien Le Está Mirando Decir Igualito Si O No Pero Acá Viene Otra Señal La Cual El Hechicero Ya No Pudo Hacer Nada El Diablo Tiene Poder Pero Tiene Un Poder Limitado En Cambio El Poder De Dios Es Infinito El Poder De Dios No Tiene Límite Dios Puede Hacer Tantas Cosas Lo Que Él Quiera Hacer Él Lo Hace El Diablo No Él Hace Ciertas Cosas Cuando Dios Lo Permite Él Hizo Tres Señales Porque Dios Lo Permitió Pero La Cuarta Ya No Porque Dios Ya No Lo Permitió Escuche ¿De quién Vive Verso 16 Del Capítulo 8 De Éxodo Entonces Jehová Dijo A Moisés Di Aarón Y Extiende Tu Vara Golpea El Polvo De La Tierra Para Que Se Vuelva Piojos Por Todo El País De Egipto Y Ellos Hicieron Así Aarón Extendió Su Mano Con Su Vara Y Golpeó El Polvo De La Tierra El Cual Se Volvió Piojos Así En Los Hombres Como En Las Bestias Y Todo El Polvo De La Tierra Se Volvió Piojos En Todo El País De Egipto Aarón Agarra Golpea Con Su Vara El Polvo La Tierra Y Todo El Polvo Que Había En El País De Egipto Se Volvió Piojos Y Todos Los Hombres Se Volvieron Piojosos Alabado Sea Dios Hasta En Los Animales En Las Bestias Se Llenó Los Piojos Los Piojos Es Una Maldición Aleluya Y Así Que Si Hay Piojos En Tu Cabeza Ya Sabes Por Qué Es Porque Estás Lejos De Dios Pequiam Vive Y A su Nombre Verso 18 Los Hechiceros Hicieron También Los Hechiceros Hicieron Así También Para Sacar Piojos Con Sus Encantamientos Pero No Pudieron Y Hubo Piojos Tanto En Los Hombres Como En Las Bestias Los Hechiceros Confiando En Su Poder Quisieron Hacer Igualito Pero No Pudieron Golpearon La Tierra Con Sus Varas Pero No Se Con Polvo Pero Ya No Se Con En Piojos Que Dirían Los Hechiceros No Que Dijeron Escuchen Entonces Los Hechiceros Dijeron A Faraón Dedo De Dios Es Este Mas El Corazón De Faraón Se Endureció Y No Los Escuchó Como Jehová Lo Había Dicho Hay Escuchado Aleluya Que Dijeron Los Hechiceros Dedo De Dios Hasta Los Hechiceros Se Convirtieron Pero Porque Los Hechiceros Comenzaron A Confiar En Dios Porque Por Las Señales Me Entiende Por Las Señales Y Si Yo No Veo Ninguna Señal Como Voy A Palabras Si Palabras Puede Hablar Cualquier Persona Tenga Entendimiento Usted En La Biblia En El Nuevo Testamento Habla De Un Brujo Que Se Convirtió En Evangelio Y Por Que Ese Brujo Llegó A Creer En Evangelio Por Las Señales Bendito Sea Dios Que Vive Ahí Vamos Con La Biblia Usted Quiere Leer Leer El Capítulo De Éxodo Todo El Libro De Éxodo Gloria al Señor Vamos A Hechos Ahora Bendito Sea Dios En Hechos Capítulo No Ocho Aleluya Ahora Subible En El Libro De Los Hechos En El Capítulo Ocho Bendito Sea Dios Que Lindo Es Leer La Biblia Se Acuérdate No Y Aquel Hombre Aquel Falso Profeta Me Dijo Que Yo No Puedo Predicar Porque Yo No He Estudiado No 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 Un Seminar Un Instituto Pero Si Leo La Biblia Con La Ayuda Dios Y a La Biblia No Se Estudia La Biblia Se Medita Me Está Escuchando No Y Yo Le Hablé Le Digo Hay Doctrina De Hombres Gloria Hablé Lo Digo Los Judíos Ellos Tenían Una Doctrina Que Si No Se Levaban Las Manos No Podían Comer Pan Es Una Doctrina De Hombres Porque Esa Enseñanza De Hombres Eso No Mandó Enseñar Dios ¿Me Entienden? Dios No Mandó Que Se Predique Eso O Si Dios Dijo Lo Que Entra Por La Boca Se Va Al Vientre Y Sale A La Letrina Eso No Contamina Al Hombre Lo Que Contamina Dijo Jesús Es Lo Que Sale Del Corazón Sale Por La Boca Eso Si Contamina Y Que Sale Por La Boca Las Malas Palabras Ya Leímos Que Que Dice La Palabra Que Hay Que Tener Cuidado Con Otra Boca Entonces Le Digo Es Una Doctrina De Hombres Que Enseñaron Cosas Que Dios No Mandó Y Aquel Hombre Que Dice Que Él Sabía Griego Sabía Hebreo No Se Que No Me Entendía Me Entiendes No Me Entendía Otra Doctrina De Hombres Le Digo Quieres Que Te Digan Gloria Los Apóstoles Dice La Biblia Que Metieron Comida En Las Iglesias Y En La Iglesia No Se Come Me Entienden No En La Iglesia Se Va Con La Biblia Y Si Es Posible En Ayuno Y Oración A Buscarle Dios De Todo Corazón Que Vive Y A Su Nombre Otra Doctrina De Hombre Le Digo Los Apóstoles Nombraron Un Apóstol Para Reemplazar A Judas Y Para Nombrar Ese Apóstol Que Hicieron Echaron Suerte Y La Suerte Cayó Sobre Quien Sobre Matías Y Dios Lo Aprobó No Entonces Como Dios No Se Agradó A Quien Lo Levantó De Apóstol Al Apóstol Pablo Entonces Esas Cosas Nosotros No Debemos De Imitar Bendito Sea Dios Que Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre A Donde Elige Que Vamos Hechos Capítulo 8 Aleluya Hechos Pues Bienes Romanos En el Capítulo 8 Y Por Acá Terminamos Escucha Acá Versos 4 Predicación Del Evangelio En Samaria Escucha Acá Pero Los Que Fueron Esparcidos Iban Por Todas Partes Anunciando El Evangelio Entonces Felipe Descendió A la Ciudad De Samaria Y Les Predicaba A Cristo De Quien Hablaba El Diácono Felipe De Quien Hablaba De Cristo Hablaba El Evangelio El Que Habla Del Evangelio Habla De Cristo Bendito Sea Dios Dice Y la Gente Unánime Escuchaba Atentamente Las Cosas Que Decía Felipe Oyendo Y Viendo Las Señales Que Hacía La Gente Escuchaba Atentamente Lo Que Predicaba Felipe Y Viendo Que Cosa Veían Las Señales Que Hacía Se Da Cuenta Moisés Hizo Señales O No Hasta Los Brujos Dijeron Cuídate Faraón Esto Es Dedo De Dios Este No Es Cosa De Brujos No Es Cosa De Magos Este Es El Dedo De Dios Y Ten Cuidado Le Dijeron Porque Los Hechiceros Dijeron Así Porque Vieron Las Señales Que Vive Aquí La Gente Escuchaba Atentamente Porque Veían Las Señales Que Señales Escuchen Dice Porque De Muchos Que Tenían Espíritus Inmundos Salían Estos Dando Grandes Voces Y Muchos Paralíticos Y Cojos Serán Sanados Cual Eran Las Señales Los Demonios Salían Gritando Por La Boca De Las Personas Aquí Los Demonios Gritan No Gritan Todos Los Días Grita El Diablo Acá Y A Veces Tarde Y Mañana Los Demonios Salen Gritando Gloria a Jesús Porque La Gente Está Súper Endemoniada Y Dice Y Muchos Paralíticos Y Cojos Serán Sanados Pero Sigo Leyendo Acá En El Versos 9 Pero Había Un Hombre Llamado Simón Que Antes Ejercía La Magia En Aquella Ciudad Había Engañado A La Gente De Samaria Haciéndose Pasar Por Algún Grande A Este Oían Atentamente Todos Desde El Más Pequeño Hasta El Más Grande Diciendo Este Es El Gran Poder De Dios Y Estaban Atentos Con Sus Artes Mágicas Que Les Había Engañado Mucho Tiempo Pero Cuando Creyeron A Felipe Que Anunciaba El Evangelio Del Reino De Dios En El Nombre De Jesucrito Se Bautizaban Hombres Y Mujeres Escuchando Eso hace la persona Que cree en Dios La persona Que cree en Dios No se queda con Los manos Cruzadas O los brazos Cruzados Esa persona Que ve el poder De Dios Se arrepiente Y se bautiza ¿Me entiende? Se inteligente Usted Aquí la gente En Samaria Se bautizaban Hombres Y mujeres Porque habían Visto El poder De De Dios Que a mi Ve Y a su Nombre Así que Le habían Tenido Engañado Y quien Los había Engañado Mucho Tiempo Uno Que se Llamaba Simón Que Practicaba La magia ¿Me entienden? Con sus Artes Mágicas Lo había Engañado A la gente Mucho Tiempo Diciéndole Que tiene El poder De Dios El brujo Dice Que tiene El poder De Dios El brujo No tiene El poder De Dios El brujo Tiene El poder Del diablo ¿Me entiende? Brujo Hechicero Habla La verdad Dile Que trabajas Con el diablo A la gente ¿Cómo vas A decir Que tienes A Dios Si tú No tienes A Dios Tú Trabajas Con el diablo Así Dile A la gente ¿Para qué Engañas? Bendito Sea Dios ¿Quién vive? Visto Pero el brujo No habla La verdad Porque es mentiroso Trabaja Con el diablo Y el diablo Es padre De mentira Y el brujo No puede Hablar la verdad Porque la verdad Le pertenece A Dios ¿Usted sabe Que la verdad Le pertenece A Dios ¿O no? Por eso Que el brujo No puede Hablar mentira Porque el brujo Trabaja con el diablo Y el diablo Es mentiroso ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Este Usted Este Medite Ya La verdad Es de Dios La mentira Es del diablo Entonces ¿Qué pasó acá? Dice Que se bautizaban Hombres y mujeres Gloria al Señor Y dice Versos 13 También creó Simón Mismo Habiéndose bautizado Estaba siempre Con Felipe Viendo las señales Y los grandes Milagros que hacía Y estaba Tornito Hasta el brujo Se convirtió Ah estoy mal No estoy engañando A la gente Mejor me convierto Al evangelio De Felipe Que está predicando Y se bautizó Aleluya Eso debe hacer El brujo Ese debe ser Los hechiceros Y no solamente Ellos Sino toda Hombre y mujer Que está lejos De Dios Debe arrepentirse Y bautizarse Para ser Salvo ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Se da cuenta No Entonces Lo que le garantiza A una persona Gloria al Señor Que es un hombre Dios O una sierva De Dios ¿Qué cosa es? Las señales Yo al amigo Le digo eso El estudio Amigo Le digo No te identifica Que seas un siervo De Dios El hablar bonito El expresarte bonito Eso no te identifica Que seas un siervo De Dios Lo digo Para que usted sepa Lo que nos identifica Que si somos hijos De Dios O no Son las señales Le digo El evangelio Tiene señales Lea su Biblia San Marcos Capítulo 16 Verso 17 Ahí está Cuáles son las señales Del evangelio Cuáles son las señales Del evangelio Uno En mi nombre Echarán fuera Demonios Otro Tomarán en las manos Serpientes No les hará daño Usted agarra Una serpiente En su mano No le va a hacer daño Pero no lo haga Por tentación Puede ser Por alguna casualidad Que usted esté trabajando Haciendo alguna cosa Y una víbora Una serpiente Se le prende en su mano Y le va a morder Usted no se preocupe No le va a hacer daño Ahora que usted Se vaya a cogerlo Por las puras Ahí se está tentando A Dios A Dios no se le tienta Pablo estaba recogiendo Leña Para llevar Echarla al fuego Y él no se dio cuenta Que dentro de la leña Estaba una víbora Una serpiente Y cuando él Echa el fuego Se le prendió Levanta su mano La serpiente Y colga hoy ¿Me entienden? Entonces la gente De aquel lugar Dice la Biblia Inmediatamente Pensaron Mira ya le cayó El juicio de Dios Este debe ser Un pecador Le mordió La serpiente Y ahora se va a morir Pero cuando vieron Que pasó una hora Dos horas Y Pablo Se mantenía tranquilo Cambiaron de parecer Dijeron No, no Este no es un pecador Oiga Este es un siervo De Dios Por eso que la serpiente No le hizo nada Y efectivamente Era un siervo de Dios La palabra Se cumple La otra señal Hablarán nuevas Lenguas Ya La otra señal Del Evangelio Pondrán la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Se Sanarán Entonces Eso es lo que yo Le hablo Al pastor Al teólogo Porque Esas son las señales Del Evangelio Ya Ay hermano Me dice Las señales Eso no es verdad Las señales También hace el diablo Hoy le digo No seas bruto Yo te estoy hablando De las señales Del Evangelio Claro que el diablo Hace también señales Pero Una cosa Es las señales Del Evangelio Otra cosa Son las señales Del diablo Los magos También hacen señales Si o no La Biblia También dice Que el Antecristo Va a venir Con señales Pero Son otras señales La señal Que va a hacer El Antecristo ¿Cuál es? Una señal Que a una imagen Muda Lo va a hacer Hablar Ese le va a hacer El Antecristo La otra señal Que va a hacer El Antecristo Va a descender Fuego del Cielo Ya Eso dice la Biblia ¿Me entiende? ¿Quién vive? Cristo ¿Me está escuchando? Gloria a Jesús La señal Que hicieron Los hechiceros Ahí está Que a la vara Lo convirtieron ¿En qué? En culebra Golpearon las aguas Sacaron ranas La otra señal ¿Cuál fue? Lo convirtieron Al agua en sangre Pero eso Eso son las señales Que hicieron los hechiceros También lo hizo Moisés Por el poder de Dios Porque Dios lo mandó Pero eso no son Las señales del Evangelio El Evangelio Que Jesús trajo Tiene señales Y las señales Ya le dije Una es echar fuera Demonios La otra Tomarán en la mano Serpiente No le será daño Este Tomarán cosa mortífera No le será daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán Lo digo La señal del Evangelio La que no falla Le digo Es la sanidad Ahí hermano Me dice Pero los magos También sanan El diablo También sana Me dice Muéstrame Con la Biblia Donde dice Que el diablo Haga sanado A alguna persona Usted que dice Que ha estudiado Mucho la Biblia Que ha ido A seminario Muéstrame Con la Biblia Donde dice Que el diablo Haga sanado A una persona O un mago Haga hecho Una Un milagro De sanidad Nada Que va a hablar A ver Muéstrame Donde va a mostrar La Biblia No habla eso Y el Señor Dice El que hable Hable como está Escrito Ay hermano Es que tú No te dejas Entender Déjame explicarte Pero digo Que quieres Que me expliques Palabras de hombres Es lo que dices tú Muéstrame Con la Biblia Para creerte Y hemos estado ahí Debatiendo Como una hora Me entienden Después Se fue avergonzado Totalmente Me entiende Un poco más Se caía Gloria a Dios Que a mí Ves A su nombre Se da cuenta Son falsos profetas Yo digo Tiene razón A veces los hermanos Que Que los engañan Los engañan Lea la Biblia Y usted crea Lo que dice la Biblia Usted cree Que el Evangelio Es con señales O no Pablo Que lo dijo Los corintios Yo no vengo Lo dijo Con palabras Enseñadas Por humana sabiduría Si no Vengo Dijo Con demostración Del Espíritu Santo Para que su fe No esté fundada En la palabra De los hombres Si no En el poder De Dios Antiguamente La gente Se convirtieron Al Evangelio Viendo Las Señales Es un Punto Es un Punto Clave Para terminar El último Versículo Vamos a Timoteo Bendito sea Dios Primero de Timoteo Primero de Timoteo Capítulo 1 Versos 3 Y acá Termino Como te rogué Te quedases En Efeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases Algunos Que no enseñasen Diferente doctrina Ni presten atención A fábulas Genologías Interminables Que acarrean Disputas Más bien Que edificación De Dios Que es por fe Así te encargo Ahora Pues el propósito De este mandamiento Es el amor Nacido de corazón Limpio Y de buena Conciencia Y de fe No fingida Eso es lo que le agrada A Dios Que le busquemos A Dios Con un corazón Limpio De buena Conciencia Hay que tener Una buena Conciencia Ya Y de fe No Fingida Bendito sea Dios Para recibir un milagro Hay que tener La fe en Dios Y hay que tener Una fe verdadera Pues no fingir Ya De las cuales Cosas Desviándose Algunos Si apartaron De la Habana Palabrería Hay algunos Son bien Palabreros Como el caso De ese falso Profeta Bien Palabrador Bendito sea Dios Que vive A su nombre Queriendo ser doctores De la ley Sin entender Ni de lo que hablan Ni de lo que afirman Hablan Y hablan Y hablan Pero no tienen Como Afirmarte Porque no está Escrito En la palabra De Dios Como te van A demostrar Como pueden Afirmar Que lo que Están Hablando Está de acuerdo Con la palabra Dios Si no está Escrito acá Y ahí se Cumple Dice Queriendo ser Doctores De la ley Sin entender Ni de lo que Hablan Ni de lo que Afirman Porque hablan Todo palabrerías Y yo A palabrerías No creo Yo creo Pero que me hablan Lo que está Escrito Por eso Que yo Me convertí En el evangelio Y si no Yo siguiera Hasta ahorita Católico Ya Bendito sea Dios Que a mí Ve Yo era Católico Y ahí No solamente De nombre Yo me iba Todos los domingos Me iba a la misa Y ahí Era bien Católico Y trataba De obedecer A lo que El cura Me dice Que hay que rezar Trataba de rezar Me entienden Gloria a Jesús Y ahora Dejé de ser Católico ¿Por qué? Porque yo vi Los milagros Las señales Y lo vi Al hermano Que predicaba Lo que estaba Escrito acá Entonces Entonces como No voy a creer A lo que Está escrito acá ¿Me entienden? El hermano Dijo Dios no Enseña a rezar Dios enseña A orar Y en la Biblia Usted no encuentra La palabra Rezar En la Biblia No encuentra Que Dios enseña Que hay que hacerse Por la señal O persignarse El Señor Jesús dijo Vosotros Oráis así Padre vuestro Que está en los Cielos El Señor Padre nuestro Jesús No enseñó A estar Santa María Estar orando A María Entonces Esa ya era Doctrina de hombres Entonces Yo creía La palabra Y dejé De ser Católico Y me convertí Al evangelio Por las señales Entonces Dice Queriendo ser doctores La ley Sin entender Ni lo que hablan Ni lo que afirman Bendito sea Dios Entonces Si usted Habla alguna cosa Y como Lo afirma Que lo que usted Está hablando Es la verdad Como lo afirma Ah Con las señales Ya O con la palabra Cuando usted Habla la verdad Dios va a confirmar Lo que estás hablando Con las Señales Así de fácil Lo que hablas Dios va a confirmar Tu palabra Con las señales Ahí leía Este San Marcos Bendito sea Dios Era un pasaje Más Le dije que voy a terminar Me perdona Acá Para que usted No se quede Con la duda San Marcos Capítulo 16 En el Versos 19 Escucha Y 20 Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos Saliendo Predicaron En todas partes Ayudándolos El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que le Seguían Se da cuenta Los apóstoles Predicaban El Evangelio Y Dios Confirmaba La palabra Que ellos hablaban Con que lo confirmaban Con las señales Pero en Timoteo Que dice Muchos quieren Queriendo ser Doctores de la ley Sin entender Ni de lo que hablan Ni de lo que afirman ¿Quién te va a respaldar El mensaje Que has predicado? ¿Quién te va a respaldar Y decirte Que vienes de parte De Dios Si Dios no te respalda? ¿Quién respaldó A Moisés? ¿Quién respaldó A Moisés? Dios ¿Y cómo lo respaldó? Confirmando ¿Con qué? Con las señales ¿Qué le respaldaba Elías? Las señales ¿Qué le respaldaba Felipe? ¿Qué le respaldaba Pablo? Las señales Porque él hablaba De parte de Dios Y Dios confirmaba Su palabra Con las señales Y aquí hay señales No hay señales Y entonces le he hablado Para que usted tenga Cuidado con los falsos profetas Son terribles Oiga Yo llegué A la casa Lo digo a mi esposa ¿Sabes qué? Lo digo Me atacaba un perro Pero un perro terrible Aleluya Me atacaba un perro gigante Le digo Peor que un píbol Y mi esposa me dice ¿Qué les mordió? ¿Qué cosa? Aleluya Pero yo no estaba hablando De los perros de cuatro patas Estaba hablando De los falsos profetas ¿Qué a mí ve? Aleluya Ya que el Señor Lo bendiga Siga adelante Los hermanos Póngase de pie El perro de cuatro patas Si muerdes No hay problema Más peligroso Que el perro de cuatro patas Es el falso profeta Es que el falso profeta Te mata tú Tu alma Aleluya Levante su mano Levante su mano Die juntos conmigo Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias bendito Padre Gracias por su amor Por tu misericordia Gracias bendito Padre Ahora confirma tu palabra Con las señales Así como confirmaste La palabra de Elías Confirmaste la palabra Que habló Moisés Dios mío Del diácono Felipe Del apóstol Pablo Ahora confirma la palabra Con las señales Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha Dios mío Poder en el nombre Dios mío Dios mío Oro para que toda cadena Toda obra del diablo Atadura satánica Cae por tierra Ahora Silvia demonio Silvia satanás En el nombre Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Ahí nomás de pie Escucha amado visitante Usted está aquí Porque Dios le ha traído Y para que Dios le ha traído Este lugar Para que usted le sirva a Dios ¿Qué le decía Moisés Al faraón? Así dice Jehová Deja Salir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo Al desierto Para que me Sirva Y faraón no quería dejarlo Ya Ahora ¿A quién representa ese faraón ahora? Al diablo Ahora El diablo Tiene que soltarle A la gente Para que la gente Sirva a Dios Pero ahora Depende de usted Suéltate ahora Suéltate Yo quiero hacer Una oración Por usted Entrega tu vida A Jesús ¿Me entienden? La venida Señor está a las puertas Yo quiero Hacer una oración Por toda la gente Que quiera Convertirse Al evangelio En el tiempo De Felipe En Samaria Muchos hombres Y mujeres Se arrepintieron Creyeron en el evangelio Viendo las señales Y se bautizaron Dice la Biblia ¿Y cuánta gente Quiere hoy día Convertirse? Levate su mano Alguien que quiera Arrepentir sus pecados No, levanta tu mano No sean cobardes Hay alguien No, Dios le bendiga Al anciano Dios le bendiga ¿Qué más? Ya pasen aquí adelante Los que quieren arrepentirse Véngase rapidito O alguno quiere Reconciarse Véngase Yo quiero hacer Una oración Por usted Suéltese del diablo Y agarrase de Cristo Hay alguien No Ven acá Si alguien quiere arrepentirse Quiere reconciarse Véngase Yo quiero hacer Una oración Por usted Rapidito No, ven Tanto demora Ven allá Tuvieran acá Adelante No sean Pasenciosos Aleluya No hay que ser Perezosos Para hacer la voluntad De Dios Pase, pase Tú el que quiere arrepentirse Usted que quiere ser salvo Véngase Bendito sea Dios Venga Mira Usted escuchó la palabra Ahora depende usted Yo no obligo a nadie Solamente los invito Ya Andé Invita a mí Un día yo llegué Hacia la iglesia Me invitaron A arrepentirme Y yo gracias a Dios Acepté A esa invitación ¿Quién es el que Te está invitando? Jesús El Hijo de Dios He aquí Estoy a la puerta Dice Señor Y llamo El que oye mi voz Abre la puerta Entraré Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Ya Pase, pase Voy a hacer una oración Levante su mano Usted quita aquí Que ha pasado adelante Diga juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Señor Jesús Te adoro Te alabo En espíritu Y en verdad Porque creo De todo corazón Que Tú eres Mi Salvador En esta hora Yo te confieso Con mis labios Que Tú eres Mi Salvador Salva Mi alma Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Y da vida A mi alma Vida En abundancia Dame la vida Eterna Sálvame Señor Y líbrame De los falsos profetas Líbrame De los hombres perversos Líbrame De la marca De la bestia Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Aleluya Que el Señor Lo bendiga Si en adelante Los miembros Y usted que todavía No es miembro Haga lo que hizo Samaria Ya Los de Samaria No solamente Se repitieron Se bautizaron Deben bautizarse Ustedes Mira Ya se repitieron Que bonito Si o no Está bien Los felicito Pero deben bautizarse Ya El que creyere Y fuere bautizado Será Salvo Usted se repitió Porque quiere ser salvo Si o no Pero le falta Su bautismo Y el bautismo Está ahí Ahí tenemos la fecha El 25 de Febrero Todo aquel Que quiere ser salvo Queda invitado Para participar Este bautismo Pero para bautizarse Usted tiene que Anotarse allá En la librería Dejar sus nombres Tratar de venir En los días lunes A su doctrina Ya Y tiene que Guardar la palabra De Dios Me entiende El bautismo Es para una persona Que se arrepintió De sus pecados El bautismo No es para un pecador Aleluya El bautismo No es para un pecador El día Miércoles Creo que Domingo Domingo Creo que fue Aleluya Hay un miembro Que Que fue disciplinado Porque cayó En fornicación Con una miembra De la iglesia El pastor Le dijo Que se case No quiere casarse A lo menos Si no quiere casarse Debería apartarse Si o no Ya no No quiere casarse Pero él sigue Fornicando Ya Entonces Anteriormente Como el pastor Dijo que Los que estaban Alejados Que se bauticen De nuevo Para que vuelvan Como Como miembros Él se ha ido Y se ha hecho anotar Ahí Entonces El domingo Como vino acá Yo le llame Y le digo Mira Has escuchado Lo que dijo El pastor No Ya no te vas A bautizar De nuevo Sino que Tienes que cumplir Con tu disciplina Para que usted Vuelva Como miembro No Ya cuando Me dice Pero yo quiero Bautizarme De nuevo No Pero el pastor Ha dicho Que ya no Porque Dios Ha mostrado Que ustedes Están agarrando Mala costumbre Pecan Y dicen Me voy a la iglesia Le pido perdón Al pastor Me humillo Y le digo Que me bautizo De nuevo El pastor Va a aceptar Y voy a pasar Mi cena Y ya no va a ser así No tienen que cumplir Su disciplina Y le digo Sabes que Dime Desde cuando Has dejado el pecado De fornicación Para Para ponerte Tu disciplina Y sepas Cuando vas a pasar Tu cena Me entienden Porque la disciplina Corre Desde el día Que usted Se apartó De el Pecado No Pero diácono Me decía Quiero bautizarme Hoy le digo Obedece Y por qué No quería hablar Porque el Sigue en pecado Después me dice Diácono Yo sigo Fornicando Entonces Cómo Que querías Bautizarte Pecado Qué terrible Por eso Que Lo que Señor Ha mostrado Eso es Él sigue Pecando De repente Piensa Que Se bautiza Y ahí Va a quedar Ya No No es así El bautismo Es para una persona Que dejó El pecado Como Basura Es para una persona Arrepentida Cómo se va a bautizar Si ese sigue Pecando Ya cuando Me dije Así Le dije Ya A que Dios Te bendiga Le dije Pero diácono Quiero conversar Qué voy a conversar Si no obedece Nada Gloria Ya cuando Te arrepientes Ya vienes Para conversar Pues nada Ya no quiero Conversar Contigo Se fue Llorando Creo que Por ahí Pero Se hace Derrama Sus lágrimas Para engañarnos Porque no tiene Temor de nada Ya Gloria a Jesús Que a mí Ve Si hace Cerca de dos Años Que Que ya no Pasa Cena Me había Dicho Lo menos Diácono Ya hace Un año Que dejé Ese pecado Bueno Le he dicho Dos Tres Meses Más Y pasa Tu cena Pero no Porque si Pecado Aleluya Que Dios Tenga Bisericordia Va a orar Por Vía Y Ahora Por Ustedes Mira Hasta donde La persona Se puede Cegar Me Están Entendiendo Entonces Espero que Ustedes Obedezcan Y se Bauticen Para ser Salvos Que Señor Lo Bendiga Regrese A su Lugar Quieren Anotarse Para su Botismo En la Librería Bendito Sea El Señor Que A mí Ve Cuatro Se Escucha En el Programa La Voz De Salvación Levante Su Man Escuchando La radio La radio Sale Gracias A Dios Gracias A los Hermanos Hermanas Que Apoyan Esta Obra Con Sus Ofrendas Gracias A Dios Ayer Han Estado Colocando Ahí La Antena Del Satélite Gloria Señor Un Ingeniero Ha Estado Allí Aleluya Ya Lo Colocaron Ahora Si Ayer En la Tarde Gloria Señor Nos Conectamos De Chiclayo Vía Satélite La Cadena De Radio Visión Ahorita También Ahorita Está Se Está Transmitiendo Desde Chiclayo La Campaña Con El Pastor Córdoba Están Vía Satélite Ya Anteriormente A veces Se Cortaba Porque El Internet Falla Se Corta El Internet Ya No Sale Hasta Que Regrese El Internet Pero Vía Satélite No Conectas Y No Se Corta Para Nada Tremendo Si O No Bendición De Dios O No Bendición De Dios Bendición De Dios Por Eso Que Algunos Tienen Envidia Mire Tus Cosechas Lo Y Y Ese Satélite Cualquier Emisora No Lo Tiene Que Van A Tener Eso Si Ese Cuesta Un Montón De Plata Pero Gracias A Dios Acá Nosotros Estamos Bendecidos Y Bendecidos Hasta Que Sobre Abunde Ya Y Como Dios Nos Bendice Haciendo Dios Sus Maravillas Milagros Sanidades Señales Y Prodigios Y La Gente Viende Sus Milagros La Gente Ama Dios Y Comienzan A Ofrendar Y Con La Ofrenda Se Hace La Obra Dios Que A Mi Ve Y A Su Nombre Entonces Voy A Pedirme La Ofrenda La Ofrenda Es Para La Obra De Dios Está Escrito En Proverbios Capítulo 3 Versos 9 Y 10 San Lucas Capítulo 3 Ahí También Habla De Una Viuda Que Cuando Jesús Pidió Las Ofrendas Mucha Gente Ofrendaba Con Grandes Cantidades De Dinero Pero También Una Viuda Echó Todo Lo Que El Sustento Que Tenía Y Jesús Dijo A La Verdad Esta Viuda Pobre Echó Más Que Todos Haga Como La Vida Pobre Ya Usted Que Es Un Rico Ofrende Como Rico Y El Que Es Pobre Ofrende Como Pobre Se Ofrende De Acuerda Nuestra Posibilidad Y Dios Ama Al Rico Y Dios Ama También Al Al Pobre Gloria a Jesús Algunos Están Contra De Los Ricos Aleluya Dios No Hace Excepción De Personas Aleluya Me Están Entendiendo No Gloria al Señor Dios Le Dice Al Rico Para Que Se Salve Que Se Arrepienta Al Pobre Le Dice Que Se Arrepienta Para Que Se Salve El Pobre No Se Va Salvar Como Porque Es Pobre No El Pobre Tiene Que Arrepentirse Dejar De Pecar Para Ser Salvo El Rico También Lo Mismo Ya Entonces Vamos A pedir Las Ofrendas Y Las Ofrendas Voluntariamente Aquí No Obligamos A Nadie Por Favor Ya Hay Algunos Que Cometen Error Especialmente Los Ancianos El Día De La Cena Ahí Yo Estaba Hablando El Día Luz Que Una Anciana Se Puso A Llorar Por Ahí Que No Tengo De Dónde Ofrendar Y Vuelta El Día Con Nota Que Pide Ofrenda De Dónde Pero Si Yo No Estoy Obligando A Nadie Y El Hermano Se Fue Allí A Explicarle El Colaborador A Decirle Que No Estás Allí Y Alguien Por Allí No Escuchó Bien Y Se Fue A La Oficina Allí A Decirme Que El Hermano Lo Estaba Obligando Y Los Hermanos Me Dice Lunes Diácono No Hemos Obligado La Anciana Estaba Quejándose Llorando Que Ella No Tiene Para Ofrendar Y Yo Me Fui A Decir Lo Que No Se Preocupe Que Las Cosas No Es Así Que La Ofrenda Se Hace Cuando Uno Tiene Conforme A Nuestra Fe Y Es Una Forma Voluntaria El Pastor No Obliga A Nadie Hay Que Escuchar Bien Ya Hay Que Lavarse Bien Los Oídos Para Escuchar Bien Para Que Usted No Haga Una Información O No De Una Información Incorrecta Una Información Que No Es Y Ahí Le Creo Porque El Hermano Se Hay Por Ahí Con Otra Hermana De Testigo Y La Biblia Dice Por Boca De Dos O Tres Testigos Se Hay Dos Para Decirme Que No Es Así La Hermana También Dice No Es Así Hermano Se Fue A Decirle Que No Es Así Pero Ande A 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 Bendito Ser Dios Cuando Hay Esas Cosas Inmediatamente Usted Comunique Ya Ahí El Colaborador Comete El Error Porque Se Quedó Calladito Él Debía Subir Rápido Al Púlpito Y Me Había Dicho Diácono Por Hay Una Persona Que Está Hablando Mal De Las Ofrendas Y Yo Vi Corregido Para Todos Si O No Entonces Los Corrijo Usted Que Es Un Anciano Una Anciana Usted No Puede Y Para Todos Porque Las Cosas De Dios Se Hace Por Fe Y En Una Forma Voluntaria Están Escuchando Si Diácono Y Si No Ofrendo No Me Van A Orar No Estás Mal Pensando Yo Voy A Orar Juntamente Con Los Miembros Colaboradores Por Todos Los Enfermos Sin Acepción De Personas Aquí No Se Hace Acepción De Personas Ni Por Razas Religión Nada Nada ¿Me Entienden? Ni Porque Eres Moreno Porque El Otro Es Blanco No 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 A Este Blanquito Me Me A Ven Para A Orar El Otro Es Moreno No 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 Por Los Dos Vamos A Orar Por El Moreno Y Por El Blanco Aleluya Por El Mestizo Por El Colorado Por Todos Vamos A Orar Ya El Asunto Que Usted A la Bendición